Bueno, esto pasó en esta mañana, en esta jornada. Los trabajadores de la salud, los referentes de APUAP, hicieron un recorrido por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, representando a toda la provincia y manifestando su necesidad por el abandono justamente en el sistema de salud, dicen ellos, y el pase a planta permanente de 2.000 trabajadores. Ahí escuchamos un poco lo que fue este recorrido en algunas calles principales. Y estas son las imágenes de una de las plazoletas que tiene Río Blanco. Esta plazoleta que en un momento cortaron los yuyos, después lo dejaron y nos encontramos con estas imágenes. Después vuelve a crecer y claro, el mantenimiento tiene que ser permanente. Ahora cortaron solamente la parte donde está el juego, pero lo demás quedaron los yuyos otra vez altos. Y los vecinos dicen, corten parejo, corten bien, porque necesitamos también ir a sentarnos en ese lugar. Y ahí está también otra vez con yuyos. Y bueno. Y las imágenes también que vemos ahora es el barrio Santa Bárbara B, donde está justamente Mina Oratorio, la basura que se está acumulando en ese lugar. Algunos dicen, acá son los vecinos, por favor, nos cuidemos entre todos. ¿Qué está pasando? Estamos al frente de lo que sería el paseo de los duendes. Así no se puede. Entre todos, colaboremos, dicen los vecinos, compartimos las imágenes que ellos mismos nos indican. Por favor, muéstrenlas en Palpala Hoy y lo estamos haciendo.